Yo pienso que como escritor y como teatrero es importante abordar las cosas y traerlas a la memoria. Traerlas porque son parte del inventario de un patrimonio, un patrimonio no material. Y si los escritores o los dramaturgos o los artistas, los creadores de danza, teatro, pintura, etc., no lo inscriben al pasar el tiempo, quizás 20, 30, un siglo, nadie más se recordará de eso y pasará como que no ocurrió. Hay muchas cosas que todavía no se saben de la invasión, por ejemplo, la cantidad de muertos. Y hay listas que dicen que hay pocos, que hay más, que hay muchos. Eso es una cosa que no se han puesto de acuerdo.